Mi nombre es Carolina Yargorovsky, soy la directora del PUNA, el Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones. Estamos acá en Jujuy 463 y hay un programa dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria que hace orientación, capacitación y prevención en consumos problemáticos. Bueno, queremos contarles que una de las principales actividades que tenemos acá en el PUNA y que ponemos al servicio de toda la comunidad, no solamente de la comunidad universitaria, sino de la comunidad en general, es el servicio de orientación y primer escucha en consumos problemáticos y salud mental. Es un servicio que funciona de lunes a viernes de 8.30 a 2.30 acá en Jujuy 463. Las consultas son anónimas y gratuitas y están destinadas a cualquier persona que esté atravesando una situación de consumo o que esté preocupada por algún familiar, amigo, compañero de trabajo que pueda estar atravesando una situación de consumo. Pueden acercarse, van a hacer la consulta con un profesional y los vamos a orientar a cuáles son los dispositivos de salud más convenientes a los que pueden acercarse según el caso concreto. Para aquellos que no pueden acercarse, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 3815 98 78 78 o llamar también a ese teléfono. Es importante que sepan que las consultas son anónimas, que no hay que cumplir ningún requisito previo, ni tener ningún conocimiento previo, ni les pedimos ninguna documentación. Simplemente con que tengan la inquietud o la preocupación de saber cuáles son los dispositivos disponibles en toda la provincia para alguna persona que necesite acceder a un tratamiento de consumo problemático o salud mental, pueden acercarse acá a nuestra institución. Gracias por ver el video.